Hola soy Tony Imperator os a moda nivel 200 de Grimio Tarzul de alma estoy como no en el archipiélago wabit en la isla zanahobia posición 24 menos 3 porque vamos a terminar la misión la caza del wabit al hablar con los gelezo yo le comunicamos que los wabis wodo y abuelitos wabi ha muerto y ahí está se cumple la misión la caza del wabit recibimos esa experiencia y esas camas prometidas y desbloqueamos el logro lanzamiento del wabit que consistía en terminar las siguientes misiones más agresivas de los wabits como de wabit costumbre va de retro wabitas y la caza del wabit todas dadas por loge del zoyo recompensa de todos los recursos 290 mil puntos de experiencia 4780 camas y 10 puntos de logro genial seguimos recogiendo recompensas y a la vez investigando el archipiélago wabit hasta luego de bueno vamos a ver vamos a ver